o la paredes como andamos chicos aquí estamos probando dino tamers un juego que ustedes me han recomendado mucho y que básicamente se trata de tamiar dinos pero más bien hay pvps aquí o sea es una locura esto y bueno decidí probarlo y jugarlo y a ver qué tal está amigo aquí estoy buscando mi personaje pero bueno no hay muchas formas aquí hay multiplayer ojo cuidado con este juego chicos cuidado puede ser bastante interesante no pero ya veremos a ver qué tal está la primera vez que juego de hecho la primera vez que sé de este juego y vamos a ver qué tal está amigo espero que no sea una basura sabes pero bueno eso ya lo veremos a ver perfecto vale lo único malo que he notado es que está en inglés al parecer no sé si se puede poner en español o algo así más adelante sabes porque si de por sí no sé hablar español menos inglés crack pero bueno también a lo mejor me voy a tratar de comunicar con los desarrolladores para que hagan unas cosas no para que lo agreguen el idioma español yo que sé amigo a ver más o menos lo entiendo es go aquí es el tutorial supongo yo a ver perfecto vale a ver gráficamente no es la hostia pero tampoco no está mal no está pero para nada mal ahí está un dino ya crack a ver no 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 puedo cambiar el el idioma como tal no sea las opciones que tienen pues son mínimas pero es bastante entendible están los gráficos la sensibilidad la música los efectos o sea más o menos lo puede llegar a entender no creo que sea tan complicado pero si sería bueno pues obviamente un idioma en español sabes aunque arriba dice menú también vale a miren este es un anquilo de curo que es amigo a ver aquí me están enseñando cositas no y en teoría este este juego se trata de esto chicos es como yo siento que es como un pokemon no vean esto vamos a capturar a este dino en teoría no vale aquí me dan como unas pues sí prácticamente como si fuera una pokeball y lo vas como como dañando amigo algo así alguna locura a ver perfecto se está llenando la barrita de rojo supongo yo que hasta que se llene al 100% ya lo podemos cambiar o conseguir perfecto ver qué pasa y ya es nuestro que hoy está chulo esto es vale ya es nuestro no hoy estaba está guapo es como una mezcla entre ar y pokemon sabes o sea bueno puede ser bastante interesante no lo más interesante este juego en teoría es el multiplayer que hay peleas o sea entre dinos hasta está chulo sabes como pvps básicamente no vale perfecto ojo cuidado eh vale aquí estamos con como nuestra base no vale perfecto subí al rango 2 bueno porque soy un pro básicamente sabes no sé para qué me sirve subir de nivel no sé si desbloqueo más dinos o algo así vale lo suave es que tengo como unas flechitas que me dicen exactamente dónde hay que ir sabes sabes entonces aunque no sepas inglés pues más o menos intuyes el camino no y lo que tienes que llegar a hacer amigo que me gustaría que creó en el idioma de español porque se ve interesante el juego eh aparte no pesa absolutamente nada amigo pesa 200 megas aquí está mi dino lo puedo montar hombre hombre mi amigo lo puedes montar y todo pensé que nada más era capturarlo y ya está lo puedes montar lo puedo montar como como una chava ojo cuidado vale nuestra primera pelea no vale de eso se trata este juego chicos en teoría es un juego mmo vale más bueno no es un rpg sino bueno como de batalla sabes a ver qué a ver el combate si está chulo sabes es como por turnos o algo así a ver está guapo a ver vale tengo protección vale perfecto tengo el escudo vale me protejo vale tenemos que esperar que la barra se llene tenemos un tenemos ataques especiales amigo oye nada mal eh o sea nada mal para hacer un juego de 200 megas que está completamente gratis en la play store cuidado a ver que tenemos aquí muchas cosas muchas cosas que la verdad no estoy entendiendo absolutamente va subiendo como de nivel mi en mi dino no a ver estoy dando como comida y está subiendo experiencia esto que me que va a hacer que el dino se buce o algo así a no desbloqueó más armas no como más vale vale ya estoy entendiendo lo tienes que equipar con mejores mejores si armas de estrategias yo que sea amigo eso es rango 3 ahora vale me están dando más curas no puedes curar estar vale otra misión no en teoría no básicamente yo creo que esto es el tutorial que estamos haciendo pero me está gustando me está molando el juego es básicamente es por ahí por el mundo o sea capturando dinos a puedo pelear contra estos a ver vale a los puedo eliminar crack una le a ver me protejo vale vale esto es un tutorial clarísimo o sea esto es un tutorial básicamente vale ahora me está indicando que usa el nuevo poder a ver cómo está hombre hombre si está chulo eh nombre si está chulo ese nuevo ese nuevo ataque está guapísimo amigo como que levanta la tierra eh está god y como que puedes farmear a estos dinos no o sea no nomás se trata de tamiar sino ah puedo recolectar puedo puedo bajarme del dino y aparte puedo farmear eh cuidado amigo para qué me servirá todo esto no sé pero puedes farmear amigo no es un juego de supervivencia obviamente esto está clarísimo sabes es más que básicamente se enfoca este juego en capturar dinos mejorarlos eh conseguir mejores no sé mejores niveles de poder yo qué sé pero está guapo amigo eh en multiplayer me gustaría probarlo eh me gustaría probarlo a ver otra misión vale que nos pide lo puedes evolucionar bueno esto es más que un pokémon esto es un pokémon no no me jodan está guapísimo amigo eh no hombre con razón me lo estaban recomendando mucho eh lástima que no está en español eh y no me estoy enterando de todo más o menos entiendo la idea pero si estuviera en español amigo uy está guapo puedes evolucionar tu dino crack no locura eh se imaginan que eso lo pudiera hacer en arc uff 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 te imaginas bueno sería copiarle mucho a pokémon la verdad pero estaría muy guapo eh honestamente estaría muy guapo eh si no hay nada eh aunque no sé seleccionar sala o sea hay unas cosas en español otras cosas en inglés a ver el tema de controles en este juego la verdad deja mucho que desear vale pero no está mal amigo gráficamente también está bien eh es un juego que no pesa absolutamente nada y para todo lo que te ofrece yo creo que está muy bien amigo yo he probado copias o juegos parecidos a este que pesan mucho más y que esperas mucho más y son una basura amigo este la verdad me sorprende bastante eh me sorprende bueno aquí están todas las cosas de 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 pay to win no el mapa bueno muy básico muy sencillo pero está guapo y por el mundo amigo también dodinos hay dragones bueno no amigos es una locura si a ti te gustan los dinos y aparte los te gusta tamiarlos y aparte jugar pp es cuidado este juego te puede llegar a gustar bastante a mi me está molando mucho eh honesta es que vean esto eh todos los dinos que hay es una locura esto eh ojo está guapísimo este eh está muy guapo amigo eh muy 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 chulo eh honestamente muy muy chulo eh vean este dino a ver pequeño este está guapísimo este amigo eh este que tipo de dino es la verdad no tengo ni idea eh vale aquí lo ves un poquito como sabes donde está todo ah aquí está mi dino de hecho puedo ir por él yo creo que vamos no vamos por él por mi dino vale yo creo que puedo ir caminando no tranquilamente no vale está guapo esto eh está guapo de hecho tengo que ir para allá en teoría tengo que una misión no bueno básicamente el tutorial ¿sabes? pero está guapo amigo eh está muy chulo me gustaría probar el multiplayer no sé si tengo que llegar a cierto nivel para desbloquearlo o simplemente ya puedo ir directamente al multiplayer pero está guapo y este crack ¿se quiere subir o qué? ah tiene otro dino este igual que el mío pero el mío no el mío está más chulo amigo el mío está evolucionado no como el tuyo que está completamente horrible oye el juego tiene muy buena pinta chicos eh con razón me lo están recomendando eh muy buena pinta eh posiblemente suba más videos de este eh obviamente si este video tiene apoyo chicos vale vamos a matar este crack vamos a eliminarlo vale perfecto con nuestros ataques superpoderosos hombre amigo y es que ya me siento dios eh a ver cuidado no 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 una locura eh a ver a ver tengo que esperar que recargue ¿sabes? como que tiene tiempo bueno es prácticamente un MMO o sea básicamente ¿no? un juego MMO si te gustan los MMOs oye este juego te puede llegar a flipar bastante amigo bastante y si aparte sabes inglés cuidado eh puede ser tu nuevo vicio ¿no? el mío ya lo está haciendo honestamente eh me aparece completamente flipante que un juego que tú lo ves y dices no debe estar chafísima no amigo te sorprende ¿sabes? vale perfecto y aquí que tengo ah vale para esto me sirve farmear amigo para conseguir las pokebolas ¿no? si les voy a llamar yo las pokebolas ¿no? y con esas pokebolas puedes eh pues conseguir más dinos oye está guapo amigo para eso entonces tiene utilidad farmear ¿sabes? así que está bien amigo bueno y aquí tienes eventos tienes cosas veo cosas interesantes eh esto es un buen juego amigo esto si es un buen juego eh yo creo que aquí voy a dejar estas primeras impresiones chicos la verdad me está gustando mucho si este video llega a 200 likes pruebo el multiplayer de este juego y checamos los combates a ver si realmente vale la pena ¿sabes? porque es su punto más fuerte en teoría si aquí están estamos en el single player y vale la pena cuidado con el multiplayer ¿vale? pero solamente si este video tiene apoyo la verdad le pongo un 8 hasta el momento a dinotamers la verdad sorprendente sin ningún tipo de dudas la verdad honestamente y nada chicos espero que les haya gustado este pequeño video y ahora si sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones